Bien amigos, nos encontramos aquí con el licenciado Francisco Zambrano, el secretario ejecutivo del Comité Permanente de los Derechos Humanos en el Ecuador y una de las personas que está investigando lo que está ocurriendo en el Darién. Bueno, nosotros como institución de derechos humanos, en primer lugar, felicitamos a usted por el reportaje humano que ha hecho sobre el tema del Darién y nosotros como institución estamos preocupados por este caso porque son miles de miles los ecuatorianos que son víctimas de este drama humano, salen del Ecuador por tierra caminando hasta Colombia y luego para llegar a Panamá tienen que cruzar esa selva tenebrosa que es la selva de Darién, a quien nosotros no quisiéramos que nuestros amistades y nuestros amigos pasen por ese laberinto y ese drama humano. Ustedes han conocido casos, están investigando. Bueno, nosotros hemos conocido casos de personas que han desaparecido en la ruta de Darién, personas que han ido enfermas y que tampoco han podido cruzar y que han desaparecido, que han fallecido ahí y que simplemente nadie más ha vuelto a saber. Por eso nosotros hacemos un llamado público a los ecuatorianos a que piensen bien la situación. El drama que viven en este momento los ecuatorianos que se van a los Estados Unidos por Darién es un drama realmente de ponerse a llorar en media calle. Y peormente la situación en los Estados Unidos. En los Estados Unidos en estos momentos no hay trabajo, la situación es dura, la gente tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar y créanmelo, así como ganan ellos también, así mismo tienen que gastar. Un almuerzo en Nueva York vale 25 dólares y eso no lo cuentan aquí la gente que viene de los Estados Unidos. El drama ahí se da de que aparecen culebras, aparecen inclusive me dicen hasta tigres que se encuentran en el camino, porque es selva abierta, ahí no es que hay camino. Entonces a eso se suma el problema de los famosos coyoteros que se aprovechan de ese drama humano para chantajear a la gente. Una persona se enferma en el Darién, llaman enseguida a la familia y le piden X cantidad de dinero para llevarlo hasta un lugar poblado. En los casos contrarios lo dejan botado en el camino y eso no es así. Cuando uno está en su país, uno piensa que la vida de Estados Unidos es muy bonita, de lujos, de buenas comidas, de fiestas, pero la realidad uno la conoce cuando llega aquí a Estados Unidos. Aquí todo es diferente, aquí conoces el verdadero sueño americano, pero el único que te respalda siempre será Dios. Primero de septiembre de 2023, Acandí, entrada a la selva del Darién. Como pueden apreciar, muchas personas aprovechando que no han anunciado las medidas sobre las restricciones que van a aplicar esta semana entrante para transitar por el tapón del Darién. Dejando de corazón que todas estas personas logren cruzar sanos salvos sin ningún tipo de contratiempo. Esperemos que mucha gente que hace manifestaciones aquí a nivel de deseos, de preguntas, exigiendo respuestas, se mantengan positivas por esta gran cantidad de personas que hoy están esperanzados por un futuro mejor. 6 de septiembre, papá, aquí estamos laborando, ve, con toda la medida de seguridad para el emigrante, papá. La buena orientación. ¿Qué tal le pareció el servicio por aquí? Excelente. Bueno, aquí está, rumbo a Acandí con destino a Panamá. Un saludo por allá a la gente, ve. Bueno, aquí estamos, sí se puede Venezuela bajo perfil. Todo se puede, ve. Con la voluntad de Dios, hoy 6 de septiembre, una pequeña huita de bendición. Con la bendición de Dios, va siempre haciendo lo mejor de lo mejor. La bebé se cayó, se cayó, se cayó. Ahora están pensando en ir a un bolso. Ojalá que te quede. Vamos, 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 vamos. Ya no, niña, como se vayan. Ellos creen que este es un parque de diversión. Aquí empieza la subida la Llorona. Vamos, mami. Mira la gente subiendo ya. Está en la subida. Límpiate, límpiate con mi pantalón. Ya. Estamos dejando el campamento. Entonces nosotros hacemos un llamado público, licenciado, para que la gente haga conciencia sobre la situación de Darien, que no es nada fácil. No es nada fácil. Por eso que Panamá no sabe qué hacer con tanta gente, tanto ecuatoriano como colombiano y peruano, que se queda en sus fronteras ahí y que con las últimas llegan a la frontera con Panamá. El clima es bastante húmedo y el calor es insoportable y eso hace que la gente que no está acostumbrada a este tipo de situaciones, especialmente la gente que vive en la sierra, que tiene que exponerse a ese tipo de clima, son los más afectados. Por eso que la gente, muchos no llegan y simplemente la familia nunca más vuelve a saber de ellos. Por eso nosotros, lo felicitamos a usted, licenciado José Delgado, por estar haciendo este programa sobre el tema de Darien, que llama la atención y que la gente no sabe. ¿En las fronteras con Estados Unidos también hay problemas? En las fronteras con Estados Unidos también hay problemas porque tampoco es fácil. Acuérdense que hay un río grandote ahí, con más de 300 metros de ancho y que es correntoso y que mucha gente tiene que cruzar ahí en paños menores, tiene que cruzar nadando con una soga. Entonces mucha gente duerme, muere ahogada ahí en las fronteras entre México y los Estados Unidos. Esa es una situación realmente terrible la que se está viviendo ahora con el tema de los migrantes. ¿Los barritos son caros en Estados Unidos como para que se hagan una idea los ecuatorianos? Bueno, un cuartito de 4x4 está costando en este momento en Nueva York y en New Jersey. Yo estuve ahí hace 15 días, aproximadamente 1.400, 1.500 dólares. Un cuartito de 4x4, por eso es que los ecuatorianos que van allá, los que duermen en la noche trabajan en el día y los que trabajan en el día duermen en la noche en ese mismo cuarto, se meten 4, 5 y hasta 6 personas. Entonces el drama es difícil. Un almuerzo vale 25 centavos en Nueva York por Dios. ¿Dólares? Sí, 25 dólares. El tren vale 3 dólares y 75. El tren que aquí en el Ecuador a duras penas pagamos 30 centavos. En Durán, donde yo vivo, se paga 50 centavos. Allá imagínense cuánto vale. La cruzada de New Jersey a la ciudad de Nueva York en tren vale 5 dólares y 50. ¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis respetos. Dejar mi tierra y mis amigos. ¿Por qué no todos se vienen conmigo? Fui, yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije maduro coño a tu madre y me fui, me fui. El río creció, tuvimos que pasar por aquí, por esta cuerda. Tenemos que colocar esta cuerda para que la gente subiera, a ver, porque el río está desbordado, desbordado está el río. Hay que tenerle cuidado a esa gente porque hubo gente que se tiró y los niños se iban ahogando. Los niños se iban ahogando. Entonces hay que tener cuidado. Buscar siempre cuando vean que el río creció, que el río creció, buscar. Buscar la manera, no tirarse por tirarse al río. 8 y 20 de la mañana, 30 de julio. Estamos, Omar por ahí consiguió algo para comer. Tortillas. Ya que nosotros se nos acabó la vaina. Wilmar, se nos acabó el pan y todo eso. Tenemos arroz, no arroz, no lentejas, harina. Y nos queda panera todavía. Aquí vamos. Julian, Julian. ¿Qué te ve? Aquí vamos, Omar. Todo bien, gracias a Dios. Algo que consiguió Omar por ahí, unas tortillas. Un atún. Son las ocho, creo, que llegamos hoy, para los tres días completos. La subida de Acandilla hasta La Bandera es fuerte. Son cuatro subidas fuertes, pero más fuertes bajando. Mira todo lo que hay que subir. Así. Como a la gente. Y allá está una loma. Para allá una loma. Como tiene la gente que pasa. Y allá hay más gente. Para allá. O sea, como para que la gente haga cálculo. Es que el gran problema que tenemos es que los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos no le cuentan ni le dicen esa verdad a la gente. Acá en el Ecuador le hacen creer que allá se vive bien, que allá están bien y que allá ganan bien. Y no es así. No es así. La situación allá es difícil. Allá nadie le regala a uno un dólar. Nadie le regala una comida. Nadie le paga ni siquiera a uno el transporte. Eso es mentira. La gente lo ayuda. Le dice aquí. Aquí llegas. Aquí te vamos a dar simplemente la estadía. O sea, para que duermas aquí. Pero tú tienes que trabajar para mantenerte. Allá nadie le regala un vaso de agua. Una botellita de agua que aquí en el Ecuador vale 25 centavos. En Nueva York y en New Jersey vale 3 dólares. Esa botellita que aquí vale 25 centavos. Eso no cuenta la gente que viene de los Estados Unidos acá al Ecuador. Bueno, nosotros estuvimos ahí con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York en la calle Roosevelt. Y vimos, por ejemplo, que un pantalón usado, un blujín usado, en la calle Roosevelt, 25 dólares. 25 dólares. Un heladito que aquí vale 50 centavos con esas dos bolitas. Ese mismo helado en la calle Roosevelt, 5 dólares. No puede ser. Esa es la verdad. Estuvimos nosotros ahí contactando, viendo a lo que se suma a la otra situación de la cantidad de inmigrantes que nos encontramos en la calle Roosevelt que no respetan las leyes del municipio de Nueva York. Pero nosotros en defensa de ello le dijimos a los comisionados de derechos humanos del municipio de Nueva York que así como hay derechos, también hay obligaciones. Y que el municipio de Nueva York debe darle curso de derechos humanos para que la gente sepa cuáles son sus deberes y obligaciones. Esa misma situación se debe implementar aquí en el municipio de Guayaquil para que el comerciante informal sepa cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones. Nosotros nos hemos topado con cualquier cantidad de ecuatorianos que inclusive cuando nos veían ahí nos veían como una boya de salvación y no es así. Nosotros no estamos para engañar a nadie. Fuimos a una reunión o un trabajo concreto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York y lo único que le hemos pedido a los comisionados de los derechos humanos allá es que por favor ayuden a los migrantes y en particular a los ecuatorianos porque lamentablemente las organizaciones que hay allá de ecuatorianos no defienden a los ecuatorianos. Estuvimos en el consulado, no nos dieron audiencia porque decían que estaban muy ocupados ese es otro problema, un pasaporte en Nueva York vale hasta 200, 250 dólares le cobran a los pobres inmigrantes por un pasaporte, imagínense ustedes y tienen que hacer una serie de malabares para poder conseguir el cupo para que le den el pasaporte cuando el pasaporte aquí en el Ecuador normalmente vale 90 dólares eso es lo que vale el pasaporte, pero allá vale 200, 250 dependiendo del pato. ¿Se acabó el sueño americano licenciado? Yo creo que se acabó el sueño americano, el sueño americano realmente es durísimo la crisis que se está viviendo económica es mundial y los Estados Unidos pues víctimas de esta situación porque la gente vende una idea de que allá las cosas están, de que uno llega y enseguida al otro día va a ser dinero y no es así, allá la vida es durísima, hay que levantarse a las 4 de la mañana para entrar a trabajar a las 8 de la mañana, salen a las 4 de la mañana de su casa a trabajar llegan a la casa a las 6 de la tarde cansados, ahí a medio cocinar para llevarse lonche porque la mayoría de gente allá lleva lonche, porque el almuerzo es carísimo y eso a la gente aquí no le cuentan, la situación allá de vida es durísima, súper dura. ¿Y los domingos cómo lo pasan nuestros compatriotas en Estados Unidos? Bueno, los domingos normalmente los ecuatorianos que ya están afincados ya que ya tienen años van al parque Flushing en la ciudad de Nueva York a hacer deporte pero en su gran mayoría los ecuatorianos que recién llegan están cansados porque recién se están adaptando al tren de vida de la sociedad americana. No hay homologación de título, allá usted se encuentra un abogado trabajando en la calle como mesero, trabajando como cocinero o barriendo o de barredor que es un trabajo digno, nadie dice que eso no es, pero a eso es a lo que van los ecuatorianos allá. A eso es a lo que vamos. Nosotros vamos a hacer un informe como institución de derechos humanos sobre esta situación. Ahora último, hace unos 15 días, estuvo la máxima representante de la USAI aquí en el Ecuador de los Estados Unidos en Quito, Ecuador y ella ha manifestado su interés y su preocupación por el tema de los inmigrantes ecuatorianos en los Estados Unidos.